Todas las entidades de la administración distrital lanzamos un plan con el que esperamos que los bogotanos disfruten de estas celebraciones en paz y alegría al interior de las familias. Estaremos haciendo controles con policía en establecimientos de comercio y en espacio público. Es importante recordar que en Bogotá está totalmente prohibido el uso y comercialización de pólvora y que aplicarán multas por parte de la policía de 880 mil pesos, una multa tipo 4, para las personas que sean encontradas quemando artículos pirotécnicos o comercializándolos. ¡Gracias!